Hola amigos del periódico La Nación, ¿cómo están? Hoy nos vinimos a dar una vuelta al circo Y como saben, el circo es alegría, el circo es amor, el circo es sonrisa Y queremos que ustedes lo conozcan, que vengan, lo visiten Y que está aquí ubicado en el circo de Iluna Como estamos aquí al frente de Unicentro Está la gigantesca carpa del circo Para que todo el público venga y se divierta en nuestro gran show Este proyecto nació hace como unos 10, 12 años Un gran sueño con traer una diversión, un espectáculo distinto Para que la gente venga y se divierta En todas las partes que hemos estado aquí en Colombia Y la gente feliz, hemos tenido mucho apoyo Ya llevamos nuestro primer fin de semana en hermosa ciudad de Neiva Y estamos contentos acá para que todo el mundo venga y se divierta Frente a Unicentro Hay unos actos realmente increíbles como el péndulo de la muerte Equilibristas, los mejores malabaristas Las chicas de los Zulaula, los acróbatas Los mejores motociclistas freestyle Para que vengan y se diviertan en el gran espectáculo del circo Cacerolo, ¿cómo están vinculados ustedes a la cuponera de descuentos del periódico? Sencillamente traen el cupón y la segunda boleta que puedan comprar La compran con el 50% de descuento Para que todo el mundo venga a nuestro gran espectáculo Atención, con el cupón la segunda boleta te sale al 50% de descuento Cacerolo, el espectáculo más bonito del mundo El circo, muchas gracias por atendernos Vamos a venir a visitarlos Gente del periódico La Nación Recuerden venir a visitar a Cacerolo acá en el circo de Luna El circo de Luna Claro que sí Y no solamente Cacerolo, sino todos los artistas del circo Artistas, muchas gracias Listo, que estén muy bien, seguidores del periódico La Nación Chao, que estén bien ¡Los llegamos!